Bueno, buenos días. Nos encontramos aquí en la esquina de Graneros a Caballo y la Valle, en un emprendimiento que yo tengo acá que se llama César Plaza Restobar. Estoy aquí desde el año 2016 y bueno, estamos tratando de seguir para adelante como se pueda. Sin duda, el rubro gastronómico duramente golpeado en esta crisis, en esta pandemia. ¿Cómo se sigue adelante? Estamos siguiendo adelante con algunos clientes que nos vienen y nos siguen acompañando y con un acompañamiento muy grande por parte del municipio que nos está dejando trabajar de forma tranquila y bueno, tratando de pagar los impuestos y todo eso como se pueda porque realmente no nos da para mucho más. Pero bueno, trataremos de seguir adelante. Qué lindo eso, ¿no? Decir que los clientes vienen y te brindan el apoyo y también ellos se regalan un ratito de comer algo rico, de tomar algo lindo y de estar con ustedes, ¿no? Sí, sin ninguna duda. La verdad que los clientes, la mayoría, no te digo el 100%, pero el 70% nos están acompañando. No vienen todos los días, pero bueno, se van turnando, ¿viste? Por lo menos vamos pasando momentos bastante... Vamos tratando de acompañarnos, no tenemos otra solución. A ver, decime, contame, para aquellos que todavía no vinieron, ¿pueden venir acá? ¿Y qué pueden llevarse de rico? ¿Qué pueden comer rico? ¿Qué pueden tomar? Todo lo que nosotros tenemos acá es todo elaborado por nuestra gente. Así que tenemos desde pastas, pizzas, super milanesas, hamburguesas, todo elaborado, es decir, prácticamente en forma artesanal, ¿no? Porque hacemos todo nosotros acá. Toda la elaboración es nuestra. Bueno, ahí en adelante todo lo que quieran. Pescados, mariscos, cazuela, paella, de todo. Qué bueno eso. Digo, en el medio de la pandemia, ¿se tuvieron que adaptar con el delivery y eso? Sí, justamente. Yo no tenía delivery en ese momento y cuando vino el tema de la pandemia nos tuvimos que adaptar. Tratamos de salir a llevar al cliente para que no se molesten venir con este tema de que se tienen que cuidar. Tenemos todos los protocolos porque enviamos todo bien envasado, con correspondientes de alcohol en gel y toda la democracia que hace falta, ¿no? Para que llegue todo en orden. Sin duda alguna, ¿no? Esto te hace sentir bien el acompañamiento y el hecho de que te vemos bien, ¿no? Peleándola. Y peleándola, hay que seguir, hay que seguir. Mirá, yo tengo 62 años, así que sigo, y sigo, con decirte que me quedo acá a veces hasta las 12 de la noche, la una, armando, preparando para el otro día. Bueno, hay que seguir, no nos quedemos que dejar estar. Bueno, Quique, muchas gracias por recibirnos, ¿eh? Un placer para ustedes y cuando quieran los recibimos acá, a tomar algo, a comer, a los que quieran. Un abrazo para todos, gracias, muy amable. ¡Gracias!